Hey, buenas a todos, estamos aquí en un capítulo bastante especial Como veis, la casa ha sido reformada enterita Ya no es de arenisca en castellano Sandstone para los que jugamos en inglés a Minecraft Y bueno, el cambio la verdad es que me ha costado, como puso en Twitter más o menos Entre 8 y 15 horas más o menos, contando a lo mejor un poco las horas de las comidas Y bueno, como veis el cambio, vamos a poner el creativo Porque así la veis por encima El cambio ha sido bastante épico Bueno, mira, este vamos a quitarlo Ha sido bastante grande, esta casa tengo que quitarla Pero como veis es bastante, bastante, bastante grande la diferencia Que teníamos respecto a lo anterior Aún me falta bastante, por ejemplo, este suelo tengo que cambiarlo Tiene que ser de piedra esta Que de hecho aún tengo, que ahora lo haremos Y seguramente esto lo grabe, bueno, lo grabe un día Y cuando vosotros vol... bueno, cuando pare de grabar Veréis ya esto quitado Y esto reformado Esto es el techo de la... De lo que es la... esto, la... La cochera La cochera por debajo aún sigue igual Por bajo Bueno, esto lo he hecho bonito Porque me ha pegado un venazo Lo he hecho bonito De hecho voy a apretar el F1 Exacto, para ver... Como veis, bueno, está un poquito decorado Por poner algo Arriba lo que se va a quedar es una factoría Va a ser en general una factoría Y, como veis, pues... Bueno, aún falta rellenar cositas Bueno, esto es que las... es la bajada A la mina Y cambié el sistema, pues este El de... De hecho, supuestamente Aquí se tiene que ver Por dónde va a ir el agua Bueno, el agua La lava Y, pues eso, como veis La reforma va por bien pie Voy a cortar Voy a seguir haciendo cosas Y este capítulo La verdad es que va a ser un poco Una transición de La mierda de casa Que se acercaba a un creeper Y te la reventaba A una casa decente Que puede venir la legión A intentar destruirla Para que, bueno Voy a cortar Voy a seguir trabajando Y veréis ya Pues por lo menos Esto ha acabado La casa de... Que hay por ahí también La haya tirado de fuera Esto Bueno, esto tengo que hacerlo funcionar A ver Bueno, eso sí que os lo voy a enseñar Porque va un poquito mal La verdad Sinceramente va un poquito mal Bueno Ahora queda bien La verdad Ahora queda esto Super bien Con Lo que es la base esta Entonces queda super guay A ver Vamos a quitar Que... Hostia que vamos en creativo Me acabo de cargar una tubería Pero tengo más Vale Vamos a darle a las bombas Para que suministren Su material Y... Esto es tontería Porque esto lo podría hacer por aquí No Slaps Bueno, ahora aparecerá por aquí Le he puesto Un cambio que me di cuenta Es aquí una Iron ¿Por qué? Porque si no es la... El Cresol Iba... El Cresolite este Se llevó por aquí Que en castellano No sé ¿Ya ha consumido todo? Oh no Espérate A ver si se ha cargado esto de energía Y estamos... Eh... Bueno Si está cargado Que no creo A ver Esto yo ya me extrañaba Eh... La... Bien Como tengo tantas cosas Bueno Vamos a utilizar A ver Esta parte de arriba Vamos a poner Y vamos a poner Una Slam Y aquí detrás Esto es una putada Del... Del este O esto O pongo La voy a poner Esta Vale Vamos así Ay... Por Dios Qué feliz Acá estoy Por Dios Bueno Son... Hostia No es tan pronto Pensaba que eran Más pronto Pensaba que eran Las 8 de la mañana Pero no No son las 8 de la mañana Ya quisiera yo Bueno Las 8 de la mañana Eh... Me ha resistido La madre Bueno Eh... Cosas A ver Tiki 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 Ah si tengo más A ver Inventory Twix Este Es una Burra A mi me encanta Es uno de los Mods Eh... Más simples Y que Más me gusta Si porque Eh... Cuando estás haciendo Mira aquí es que voy a poner Piedra de esta Cuando estás haciendo Yo que sé Por ejemplo esto Eh... A lo mejor te preparas Que es lo que he hecho yo Eh... Me he preparado a lo mejor 10 stars de slabs Vale Y llevaba todo el inventario Que eran slabs Básicamente Pues la verdad Que tengas el... El esto El... 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 El inventory twix Y que te... Permita... Uff... Tienes que ir tan lento Que... Que te permita el... Bueno Que te permite Que hace el... Simplemente que Te quedas sin material Y te pone ya el siguiente stack No paras de construir Entonces es una pasada El sueldo Lo vamos a poner de... Bueno De esta Esta es la cañería de Cresol Que va a los... A los esto Al... Al horno Vamos a poner Por aquí Lo siento Y bueno Ya tenemos esto transformado La verdad es que se ha quedado bastante chulo Vamos a ponerle Un poquito de luz Vale Aquí es que faltan dos O le pondré quizás No sé Le pondré algo Y bueno Eh... Transformación Eh... Como veis aquí Esto no estaba antes Esto Lo he cambiado Pues bueno Por disimularlo un poquito Dejarlo no sé Dejarlo diferente Y la verdad es que me está Me ha gustado más Como se ve ahora De hecho esto Lo tengo que dejar bonito También La escalera esta La tengo que cambiar Ponerla de piedra O de slabs Depende de como pegue Y esta es la zona Que me falta por cambiar Esto es casa Esto va a ser exterior Por eso va a quedar Un poco Un poco mal Oh La hago toda De slabs Lo que pasa es que slabs Es un final Es todo esto Todo Esto Ahí Y bueno La verdad Pues han sido Bastantes horas de curro Eh... No nos vamos a mayar Han sido bastantes horas de curro Muy divertidas Porque bueno Te pones musiquita Como cualquiera que juega a manca Seguramente hagáis eso Que te pones música Te vas a tu mundo de yuppie Empiezas a hacer Yo por ejemplo He puesto la Quarry Como sabéis La tenía puesta Para que la La cobel Fuera directamente A los recicladores Como los recicladores Ahora pueden trabajar Tranquilamente No necesitan Gran cantidad de Gran cantidad de Digamos de suministro Porque El El esto ¿Qué se llama? Para hacer el quantum suite Al final Como Como se bugueó Lo hice con el creativo Que no me gusta nada Pero bueno Es lo que hay No voy a estar perdiendo yo Un montón de unidades de energía Porque se bugue Un montonazo Porque creo que Por Por cada Probabilidad Que tiene El De hacer una Te puedes tirar la vida De hecho Esto por ejemplo A ver Esto creo Si Esto va a ser la tubería Que después va a desaparecer Con el traslado De eso Al sótano De esto Al sótano Esto Acabará Estando En el sótano Para que Esto 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 es Temporal Básicamente Es temporal Y Cuando eso Va a estar Al lado De Bueno Primero Tengo que hacer Los tanques Que eso lo veréis Y no sé Si he cortado La verdad No sé Si he cortado Si he cortado Pero bueno Voy a cortar Voy a Si voy a cortar Voy a Acabar cositas Y volvemos Y volvemos Cuando Bueno Cuando Tenga ya Cositas Haciendo Bueno Ah vale Vale Es que os iba a enseñar Vale Soy así Lo siento Llamarme de todo Pero Es lo que A ver En teoría Este debería Estar Arrancando O casi Porque Esto debe Estar En camino Ya Incoming Si está Encendida Pues si Debería De estar Viniendo El Cresolite Aquí Esta La tengo Que cambiar Porque No queda En serio No queda No queda Vale Pues nada No tenemos combustible Bueno En verdad Si En verdad Tenemos combustible Pero bueno Ahora veremos Bueno Eso como es algo Que da igual Es lo malo Que tiene Haces unas cosas Te falta del otro Que bueno Vamos a ver Bueno Voy a cortar Voy a ir haciendo cosas Y En un chasquido Vosotros será nada A lo mejor Para mi Son dos días Para que Nos vemos Hey Bueno Volvemos Estamos aquí Hemos Bueno Vamos a Modificar Lo que antes Era la cochera Como se va a quedar Como parte Digamos De factoría Se va a quedar Como Zona De Suministros Por decirlo De alguna manera Aquí arriba Lo que se va a hacer Es Tanques De Pues combustibles Ya sea Diesel Sea Cresol Sea Cualquier 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 Tipo De líquido Almacenable Vamos a hacerlo Aquí Con Lo que dije En el capítulo Anterior Que son Los Ya me saldrá El nombre Ay Por Dios Como digo Que se me olvidan Los nombres Bueno Lo que van a ser Combustibles Diesel Cresol Lava Bueno Cresol No Porque saquenla ya Y ese seguramente Lo deje O por lo menos Por ahora Lo voy a dejar Como veis Ahora mismo Estoy Con El Tema este De tapar Lo que es La La esto Hostias Y bueno Como veis Pues poquito a poquito Vamos Avanzando En esto Poquito a poquito Porque la verdad Es que Pensar que Como Estáis viendo Los stacks Me están volando De esto Pero Es piedra Es piedra Cocinada Y después La pasas por el Por el esto Y se acabó Entonces Es un material Bonito Por lo menos Para mi En todas las casas He puesto esto Y Pues bueno Ahora la verdad Es que como tengo Este sistema Bueno Un sistema Que la verdad El MFE Está casi cargado Gracias a la lava Que traje Que había Bastante Bastante lava Bueno Para que no se vea Distinto Vamos a A rellenarlo Ya está Ahí Vamos Y bueno Como veis Como está quedando Está quedando De tres bloques De alto Vale Suficiente para saltar Y se quedará Pues a lo mejor Bueno Lo disimulo con arena O algo O directamente Lo deja así Arriba Va a ir Lo que son los tanques Va a ir una habitación Para tanques de combustible Y aquí abajo Va a haber Seguramente Todo lo que sea Factoría Incluso Haga hornos Estire Saque un cable Desde el MFE A hornos Para aquí Totalmente automatizados Por ejemplo Si quiero craftear Piedra de esta Piedra de esta Que tengo Bueno Que ya no tengo casi Si quiero craftear esto Pues directamente Tendré un horno Le entrará material Y este material Saldrá por arriba Seguramente Sea automático Para que Quiero Pues la verdad Hacerlos Y veréis Como va a quedar Bueno Voy a seguir con esto Quedará guay La verdad es que va a quedar guay Y la idea Me es compatible Con el espacio Quedará muy bien Bastante integrado A lo mejor se queda pequeñito Pero bueno Siempre podemos ampliar Por eso no hay problema Siempre podemos ampliar Y bueno Os dejo Voy a seguir yo Metiendo bloquecitos de estos Que el click del ratón Va a flipar No sé cuántos clicks Llevaré ya Pero me gustaría saberlo Con el tiempo Que llevo haciendo esto Bueno Llevo un par de Una cantidad Bastante alta De stacks Bueno Esta es la peor parte A ver Porque está el agujerito Vale Vale Bueno Voy a dejar el Voy a parar De grabar Voy a seguir construyendo Y cuando esto esté Terminado Ya os explico Mejor la idea Que hay Y si tengo materiales Que creo que sí Haremos los tanques De Líquido Y veréis más o menos Cómo los voy a situar Y por dónde van a venir Las tuberías Que se van a ver Básicamente se van a ver Y seguimos Con la construcción Ampliación De la casa Que espero que Que os guste La verdad Espero que os guste Porque va a quedar Bastante Bastante épica Para que Hasta el siguiente Clip Porque va Esto va a tener Un montón de cortes Bueno Aquí estamos De vuelta Como veis Ya tenemos Las iron tank ways Y de hecho Tengo que mirar Ahora que estoy pensando Si cogelas todas Porque las vas a usar El cristal Porque me gustaría Ponerle cristal Cristal Steel Steel tank Steel tank Y cambiar El steel tank A 7 tank A una mala Siempre puedo tener Bueno Que coño Cuantas llevas Vamos a parar Uff Mira que justito Vale Estas Como supongo Que tendrán menos capacidad Supongo Y no creo Que me equivoque Vamos a usar Estas 8 Vamos a recoger Todo esto Porque Seguramente La verdad es que no me había fijado Que habían de 2 Lo voy a probar También fuera de cámara Bueno Fuera de cámara En mi mundo creativo Lo voy a probar La diferencia que hay Porque esto puede ser Que sea Un cambio De Bueno Es que en verdad También Tiene un montón de capacidad Para que Una cosa Para pasar Ah si Lo tenía aquí al lado Aquí al lado Aquí al lado Aquí está Esta de Queda Ah A pillín Aquí Ya está Bueno La pared va a ir por ahí Fuera Entonces esto Tiene que ir por aquí Bueno Tenemos que hacer de estas también El último Dime que tengo paneles suficientes Suficientes 3 No Eran 3 Bueno Da igual Vamos a ir haciendo la base Vamos a hacer Para el diésel Uno de 4x4 1, 2, 3 4 Este fuera 4x4 Y 2 de alto Uy Aquí Bueno en verdad Son 3 El detecta que son 3 Vamos Donde está la entrada Hasta que me acostumbre a la entrada Madre Y como Si tengo aquí la puerta al gran Mucho más cómodo La actualización que hice de esto Vale Tengo que hacer Aquí está Salta Aquí Era así O así Así 16 No al revés Bueno a ver Así Vamos a hacer Cristal Es Así Y así Vale Ahí Vale Y Mira De hecho Esto lo vamos a poner aquí Ah Y vamos a coger las Bárbulas De entrada y de salida Bárbulas de entrada y de salida ¿Dónde estás? En esto En técnicos Tenemos que coger Dos No sé No sé La verdad es que no tengo ni idea Por qué ha hecho eso Pues a ver Una de estas fuera Va a ir una de Estas Fuera Una de estas Que va a ser la entrada Y después Vamos a hacer así Bueno vamos a salir Buena Que esto va a ser así La de salida Pues Creo que así Está así Oh Y me queda corto Me va a tocar hacer Cuatro más A ver Es que la salida aquí Tampoco me gusta Y creo que se va a alargar Un poquito el capítulo La salida aquí Es que esto ¿De qué va a ser? Claro Es que depende de como sea ¿Qué leches? Salida y entrada abajo A tomar Por Sapo Una al lado de otra Sí Bueno En diagonal No Sí Aquí Aquí Vamos a hacer así ¿Por qué? A uno le pongo una stone pipe Y a esta le pongo una Una cobblestone pipe Y ya está Y me faltan dos Me cago en Ah Y Y Y Y me va a tocar Me va a tocar hacer una Vamos Vamos Que hago esto Y chapo el capítulo Madre mía Bueno Pues llevo un ratito Jugando La verdad Vamos Chicho Vamos 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 a hacer Y en teoría Cuando ponga estas dos Debería de Unificarse No Alto Ah Cuatro mínimo Ah Bien Yo lo quería hacer tres Pues tiene que ser cuatro Claro que sí Claro que sí Entonces me van a hacer bastante Me van a hacer falta bastantes más De hecho Esta Ya que voy a hacer Es que aquí no se va a ver Bueno A ver que hay aquí atrás Uno no Para que Sí No se va a ver No se va a ver Bueno Pero es que da igual Prefiero Ponerle aquí Estos cuatro Sinceramente Vamos aquí Son ocho Eh Espérate Eh 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 Bueno No No vale Sí Vamos a llevarnos una Y así que nos cumplen Madre mía Es que pensaba que se podía hacer de tres Tenía yo el puñetero presentimiento De que se podía hacer de tres de alto Pero no No se puede hacer de tres de alto No se puede Así 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 Y así Y me faltan dos Muy bien Sabía yo que iba a tener que volver Siempre que he grabado esta serie La he grabado en modo Digamos Eh Ahorrador ¿Sabes? Pfff Que asquito la verdad Uy Me sobran seis No me tocaría hacer más Y ya está Güey Y ahora porque Me cachis en todo Cuatro Es de cuatro Eh Iron Cuatro Por cuatro Es un cuatro por cuatro A ver A ver ¿Por qué no me lo ha cogido? Es que no lo entiendo A ver si es por esto Y es que tiene que haber uno aquí Y la otra arriba O O al lado Bueno Vamos a ponerlo al lado Que no se va Es que el cristal aquí La verdad Que es un poco inútil Esto aquí Ah vale Es que no lo hemos cerrado arriba Muy bien Genio Bueno Voy a dejar el capítulo aquí Porque la verdad Es que no sé Que le pasa a esto Pero algo le pasa Y en el siguiente capítulo Supongo que esto Estará funcionando Porque es que Si no me voy a A esquear Por Dios ¿Cómo puede ser Que esto me pase a mí? Pues fácil Porque esto tiene que pasar Y bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Y espero que esto Este por lo menos montado Para que Hasta el siguiente vídeo chavales Y muchas gracias a todos Por verme Estamos empezando Bueno Está empezando el canal Llevo como un mes y pico Grabando Y bueno Gracias a todos Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Adiós Adiós Adiós